Las 11 del 11 titular por Rodrigo Cantos Cervantes 1. En el partido más atractivo de la jornada, América logró una victoria 2-1 contra Tigres con un gol de Cabecita Rodríguez al minuto 2 y un autogol de Lysnoski. América marcó la pauta para ganar al cuadro felino. El gol de Tigres cayó por obra de Guignac, que marcó su doceavo gol contra América en su estancia en México. América consiguió su séptima victoria consecutiva contra Tigres y su séptima victoria consecutiva en el torneo. El récord del equipo es de ocho victorias consecutivas. Mientras tanto, Tigres llega a cuatro partidos sin conseguir la victoria. 2. Infierno tibio para Chivas en el emisio 10 Chivas fue a la casa del diablo a empatar a cero contra Toluca y dividir puntos. En un partido que hubo más polémica arbitral que buen fútbol, el cuadro de Guadalajara y Toluca no se hicieron daño. Pese a esto, ambos equipos están en zona de repechaje. Chivas llega a cinco partidos sin perder, mientras tanto Toluca llega a cuatro partidos sin conocer la victoria. 3. Dejavu donde Cruzul volvió a las andadas y volvió a perder una ventaja de múltiples goles en un encuentro, después de que empató con Juárez a dos goles en la frontera. 4. Cuando el cuadro de Cruzul se fue adelante con un gol de Michael Estrada y otro de Carneiro, y además una expulsión a favor cuando al minuto 4 Juárez se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Salas, al final el escano y el exjugador de Granada Machis marcaron los goles para el empate de los Bravos. Pese a esto, Cruzul está en un punto de zona de repechaje. 4. Clásico encuentro entre últimos lugares de la tabla Cuando el bicampeón Atlas enfrentó a Pumas en un partido que terminó 0-0 en el Jalisco, con lo cual acrescenta la crisis de los dos. Atlas lleva seis partidos sin conocer la victoria, mientras tanto Pumas lleva nueve consecutivos sin hacer lo mismo. Y si lo hacemos un poco más dramático, Pumas lleva 12 encuentros como visitante que no logra una victoria. Ambos están fuera de la zona hasta de repesca. 5. Y en quinto lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Países Bajos, gracias a las sanciones de Carlos Sainz, que casi ocasionaba un accidente en los pits. El ganador de este Gran Premio fue Marl Verstappen por segundo año consecutivo, y con esta victoria se acerca aún más al campeonato de la temporada. Con este resultado también Checo Pérez empata en el segundo lugar, en la tabla general de pilotos con Charles Leclerc, que consiguió el tercer lugar y consiguió podio después de nueve carreras que no lo hacía en esta temporada. 6. El pueblo no entiende lo que se ve, Y es que por séptimo encuentro consecutivo, Puebla empata en la Liga MX, esta vez empató como visitante ante Querétaro 1-1. Después de que los gallos de Querétaro se fueron adelante con un gol de Nahuel Pan, Josie Altidor entró de cambio para marcar la diferencia y empatar por el equipo del Arcamón, que por cierto se sustituyó una polémica en los últimos minutos del partido al anular un gol de Maximiliano Araujo, porque Altidor no estaba en la distancia al momento de cobrar la falta. 7. Pachuca la alza. Los tosos de Pachuca consiguieron su quinta victoria consecutiva, esta vez ganándole 2-0 como local a Santos, que también llegaba con cuatro victorias consecutivas hasta este punto. Los goles de Pachuca fueron obra de Ibañez y la Chofil López, que por cierto Pachuca asaltó el tercer lugar de la competencia, irónicamente bajando a la cuarta posición a Santos, que se quedó sin gol por primera vez en los últimos cinco encuentros. 8. Nuevamente se ve la funes dependencia en el cuadro de derrayados, que empató a cero en un partido aburrido contra Mazatlán, que si no se hubiera jugado no hubiera pasado nada. Ni Monterrey ni Mazatlán propusieron, tanto así que los del Kraken no tuvieron ninguna llegada al arco. Este es el cuarto partido consecutivo que se pierde Funes Mori y el tercer partido que no han notado rayados ni siquiera un gol. Aún así, son sublíderes del torneo. 9. Fin de semana de derbis en el fútbol europeo En el derbi de Marseilla y en la Premier League entre Everton y Liverpool, empataron a cero en Goodison Park, la casa de Everton, donde la gran estrella fue Pickford, portero de la selección inglesa y portero de Everton, que atajó al menos ocho llegadas. Por su parte, en Italia se disputó el derbi de la Madonina, donde Milán vino de atrás para ganarle 3-2 al Inter con un doblete de Rafael Leao después de que Brozovich había puesto adelante al Inter de Milán. 10. En los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol, nada para nadie en la zona sur, donde Yucatán se llegó a morir y ganó un encuentro cerrado 0-2 contra Diablos de Ciudad de México para cerrar aún más la serie 3-2 a favor de los de la capital. Mientras tanto, en la zona norte, Sultanes barraron la serie ante los actuales campeones Toro de Tijuana en un dramático encuentro del viernes, donde los Sultanes todavía en la baja de la quinta iban perdiendo 10-2, pero lo terminaron ganando 12-11 para instalarse en la serie del Rey. 11. Llegamos a la segunda semana del US Open y en la rama varonil, lo más llamativo es la eliminación del número 1 del mundo, Daniel Medvedev a mano de Igniquillos. Por su parte, Rafael Nadal aún sigue vivo y está en la cuarta ronda. Y en la rama femenil no podemos olvidar, y hay que destacar, la despedida de Serena Williams, que perdió ante Tom Janovich, y así se despide una gran tenista con 23 granela y 4 medallas de oro. Pero en realidad será su último baile, ya lo veremos. Estas fueron las 11 del 11 titular. Sigan al 11 titular en todas sus redes sociales. Nos escuchamos, hasta la próxima. Gracias.